La empresa Doñana Epical Paso Doble cierra Tras más de 40 años de actividad Informamos de las últimas noticias en política local De la mano de los partidos almonteños Ilusiona invita a la inauguración de su sede Y critica la falta de regulación de la llegada de autobuses Pleno extraordinario de mesas electorales este miércoles en el Ayuntamiento de Almonte El PSOE se compromete a subir las pensiones conforme al IPC González asegura que el PP está más unido y fuerte que nunca Para Carlos Hermoso los presupuestos de la Junta son la credibilidad Frente a la inestabilidad de Sánchez La candidata de Unidas Podemos defiende inversiones públicas para Huelva La Junta apoya la campaña de producción y la recolección de cítricos La FOI y la Fundación Cajasol convocan la decimocuarta edición de los premios empresarios del año AECO conoce la marcha de las obras gestionadas por la delegación de Fomento Colapso en los juzgados por las 6.500 cláusulas abusivas sin resolver Diputación conmemora al Día Internacional de las Mujeres Rurales La Hermandad Matriz se congratula por la concesión de la medalla de plata de la Guardia Civil Repasamos los actos que tendrán lugar en la Parroquia de la Asunción en los próximos días Informamos de los cultos de octubre en la Hermandad del Gran Poder Conferencia Taller Educar para la Vida Dentro de la programación El Respeto, la solución contra el acoso escolar Presentación de libro y teatro, propuestas culturales en Almonte para este fin de semana Trasladamos la crónica de la tercera jornada de la Liga Provincial de Ajedrez por Equipos La empresa Doñana Hípica El Paso Doble ha remitido un comunicado en el que traslada informativamente En el que da a conocer que cierra tras más de 40 años de actividad Dice lo siguiente, 14 de octubre a lunes Queremos comunicar desde Doñana Hípica El Paso Doble Empresa autorizada por el Espacio Natural de Doñana para la realización de rutas a caballo Por el Parque Natural y Concesionarios por el Ayuntamiento de Almonte Del Centro Ecuestre El Paso Doble Matalas Cañas Que después de más de 40 años de actividad ininterrumpida Nos vemos desgraciadamente obligados a cerrar nuestras instalaciones y cesar en nuestra actividad Todo ello tras llevar más de 5 meses sin poder acceder a la parte más importante de nuestro recorrido Las playas del Parque Natural tras la eliminación del único acceso seguro Que aún quedaba en la zona por la imposibilidad de que las administraciones competentes Nos tenga una solución tal y como se hacía años anteriores Cuando el mar en su avance natural destruía kilómetros de acantilados arenosos Incluidos dichos accesos Como ya anunciamos en su momento El intento de adecuación de uno de esos antiguos accesos Por parte del Ayuntamiento de Almonte Tras nuestra solicitud de ayuda en busca de una solución Ha sido usado políticamente de manera interesada Habiéndose hecho eco en medios de comunicación Y creando confusión a la opinión pública Con titulares excesivos y exagerados Más información y el comunicado completo En nuestra red social Doñana Comunicación En nuestro seguimiento a la actualidad política local Encontramos en sus respectivas páginas de Facebook Diversas informaciones de interés Por ejemplo en la página de mesa de convergencia de Almonte Encontramos el anuncio de licitación para el suministro de productos químicos Para las piscinas del Ayuntamiento de Almonte Y se adjunta la documentación Siguiendo con la página del Partido Socialista de Almonte Se centra en esta oportunidad la presentación de la candidatura de Huelva al Congreso y al Senado E incide en la presencia de la compañera Susana León Que tiene el honor de representar a Almonte como candidata al Senado Según el texto incluido en el post Por último la página independiente de Almonte Señala que Cristina Medina La concejala de turismo del equipo de gobierno Acudió el pasado jueves a la segunda gala del turismo de Huelva En la que la hermandad matriz de Almonte Recibió un galardón por su arraigo cultural También la fidelidad al destino Fue otro de los valores reconocidos En la familia Jiménez Fernández Quienes llevan más de 40 años Acudiendo Durante el pasado fin de semana Ilusiona realizó una publicación Acerca de la próxima inauguración De la nueva sede del partido Situada en la calle Santiago número 22 de Almonte Y que tendrá lugar el próximo viernes Dieciocho de octubre A las siete y media de la tarde Al tiempo el partido independiente local Almonteño Se ha reiterado en sus críticas Sobre la falta de un lugar Para la entrada y salida de autobuses Coincidiendo con la estancia de la Virgen del Rocío Así ha publicado este fin de semana Se han dado más de 15 episodios De autobuses desorientados Y de turistas deambulando perdidos por las calles De este modo critica Que el gobierno les acusa De llegar tarde Cuando dicen llegar pronto En este inicio de semana Recordamos la convocatoria Para sesión extraordinaria Del Pleno Municipal En el Ayuntamiento de Almonte Será el próximo miércoles Día dieciséis de octubre A las diez de la mañana Al objeto de tratar El único punto del orden del día Que es la designación de miembros Para mesas electorales Con relación a las elecciones generales Del próximo día Diez de noviembre Los candidatos uno y dos Del PSOE al Congreso por Huelva María Luisa Faneca Y José Luis Ramos Y la candidata número dos Del PSOE en el Senado Pepe González Bayan Destacado este lunes El compromiso de los socialistas De subir las pensiones Conforme al IPC Aspecto que beneficiará A los noventa y siete mil pensionistas De la provincia En declaraciones Antes de visitar el Centro Para Mayores Moraclaros De la capital E intercambiar impresiones Con este colectivo Faneca ha recordado El compromiso del PSOE De actualizar En el próximo mes de diciembre Las pensiones del ejercicio dos mil veinte De acuerdo con el IPC real Al tiempo que ha insistido En la importancia De que las pensiones Estén garantizadas Dentro de la constitución Se trata como proseguido De un tema de relevancia Que no puede estar sometido A debates Con fortaleza Y la mirada puesta En las elecciones Del próximo 10 de noviembre Los cargos públicos En la provincia de Huelva Del PP Se han reunido Para definir Una estrategia común Con el único objetivo De que Pablo Casado Sea presidente del gobierno Presidida la reunión Por el presidente del PP De Huelva Manuel Andrés González Se ha abordado La planificación de cara Las próximas semanas En las que el partido Va a estar presente En los ochenta municipios De la provincia Para informar De la necesidad De un gobierno del PP Que desbloquee Los principales proyectos De Huelva Que con Sánchez En la Moncloa Han estado paralizados En el Partido Popular Nos unen muchas cosas Han comentado Y una de ellas Es la garantía de gestión Que ha demostrado Cuando ha gobernado Por ello con Pablo Casado Dijo el presidente Estoy seguro De que avanzarán Las obras De la llegada del AVE O la ejecución De la ley del trasvase Entre otros proyectos El cabeza de lista De ciudadanos Por Huelva Al Congreso De los Diputados Carlos Hermoso Ha asegurado Que los presupuestos De la Junta de Andalucía Para 2020 Ofrecen certidumbre Y credibilidad Frente a la inestabilidad Generada por el gobierno En funciones De Pedro Sánchez El candidato naranja Que ha estado acompañado En la rueda de prensa Por el parlamentario andaluz Y vicepresidente Del Parlamento Julio Díaz Ha destacado La actuación responsable Del gobierno Formado por Ciudadanos Y PP La comunidad autónoma Que ha presentado Estas cuentas En víspera electoral Sin miedo al debate Hermoso Que ha calificado Estos presupuestos Como realistas En tanto que se ajustan Al déficit cero E incluyen reformas Para afrontar La desaceleración económica El Brexit Y los aranceles Trump E incorporan Una nueva bajada De impuestos Concretamente Los impuestos De transmisiones Patrimoniales Para garantizar Que los trenes Cheguen antes Y los viajeros Dejen de sufrir Percances continuamente Aparte De la actual Situación De las condiciones Materiales De esta línea Férrea Para las que nos comprometemos A traer inversiones públicas Con las que construir Un nuevo trazado Pues el actual Ralentiza exageradamente Los viajes La candidata De Unidas Podemos Por Huelva Añade que nos proponemos Tomar Todas las medidas Necesarias Para que el coste De los billetes Se reduzca El delegado De Empleo Formación Trabajo Autónomo Economía Conocimiento Empresas Y Universidad Antonio Agustín Se ha desplazado Hasta la localidad De Iselacristina Donde ha visitado La finca El Marquesado Donde ha mantenido Una reunión Con la Asociación De Citricultores De la provincia De Huelva Que le ha permitido Conocer en profundidad La situación de partida Con la que afronta El sector Una nueva campaña De producción Y recolección De cítricos Que se puso en marcha Hace ya cuatro semanas Al tiempo que pretende Poner de manifiesto La importancia Y el peso específico Que tiene este sector Para la economía Y el empleo provincial Basado en el cultivo Y comercialización De cítricos En general Y de las distintas Variedades de mandarinas En particular Que en la actualidad Se cosechan En la provincia Acompañado por El presidente De la asociación Lorenzo Reyes El delegado territorial Ha podido comprobar El volumen De cítricos Extra tempranos Y sus tres principales Variedades Ya recolectadas La federación La federación De empleo Empresa familiar Representantes de la junta directiva De la junta directiva de AECO Encabezados por su presidente Javier Mateo Han mantenido una reunión Con el delegado territorial De la consejería De fomento Infraestructuras Ordenación Del territorio Y patrimonio histórico José Manuel Correa Reyes Dentro de la ronda De visitas Que desde ese sector Se llevan a cabo Para conocer El desenvolvimiento De la obra pública En la provincia En esta reunión El delegado Informa a los constructores De las obras Que se han iniciado Hasta la fecha Y las previstas Para 2020 Indicando que en breve La consejera Aprobará Nuevas inversiones Y obras a realizar Que se comunicarán En estos días A los ciudadanos En el marco De sus competencias En el área de cultura José Manuel Correa Informa a los empresarios Del cumplimiento estricto Por parte de la delegación De las normas Sobre arqueología En 2017 El Consejo General Del Poder Judicial Decidió centralizar En un solo órgano Por provincia Los asuntos De cláusulas abusivas Relacionadas Con los préstamos Hipotecarios Por ello Se creó en junio De hace dos años El juzgado provisional De primera instancia Seisbis de Huelva Que no tuvo titular Hasta el mes de septiembre De aquel ejercicio Y que dio sus primeros pasos Con un ingente volumen De asuntos Que auguraban Su congestión En julio del pasado año Se puso en marcha El juzgado De primera instancia Ocho de Huelva Con vocación De ser el definitivo Para estos casos Y que se ha complementado Con el seisbis Para sacar adelante Los procedimientos Pero no ha sido suficiente Como puede observarse En la estadística A efecto de la crisis En los órganos judiciales Del Consejo General Del Poder Judicial A la que ha tenido acceso Vuelve información Estos dos órganos judiciales Capitalinos Han cerrado El primer semestre De este año Con seis mil Mil quinientos setenta Y dos asuntos Irresolutos Según ha informado La vicepresidenta De Territorio Inteligente María Eugenia Limón La Diputación de Huelva Celebrará este año El Día Internacional De las Mujeres Rurales Con un encuentro Protagonizado por las Veintisiete alcaldesas De la provincia El evento Que se celebrará Bajo el lema Enredate Una sesión de redes Y sororidad Se desarrollará El veintiséis de octubre En el Teatro Municipal De Valverde del Camino Con el propósito De resaltar Que por primera vez En la historia De la democracia Un tercio De las alcaldías De la provincia Están regidas Por mujeres La vicepresidenta Que ha agradecido A la colaboración Del Ayuntamiento Valverdeño Ha explicado Que el diseño Y contenido De esta novedosa Iniciativa Corresponde A la unubense GL Fernández Montaño Y a dos profesionales Especializadas En la formación Para la gestión Del conocimiento Y el crecimiento Personal Para la optimación De recursos Como es evidente Tomará parte La alcaldesa De Almonte Rocío del Mar Castellano La hermandad Matriz de Almonte Se ha congratulado Por recoger La medalla de plata Que la guardia civil Ha otorgado A la hermandad En un acto Desarrollado El doce de octubre En la plaza De la merced En Huelva Según el texto Publicado En la página De Facebook De la matriz Nos sentimos Orgullosos Por este Reconocimiento La máxima Que se otorga A una institución Externa Al cuerpo Un logro Compartido Sigue La información Con las juntas De gobierno Que nos han precedido En esta responsabilidad En esta misma línea También se comunicó Que antes del Rezo De la salve El presidente Santiago Padilla Mostró a todos La medalla de plata Que la misma mañana Del doce Había recogido En Huelva Por último Y cambiando De tema Informar Que la hermandad Matriz Está gestionando El museo De la villa En Almonte Gracias a la sesión Efectuada Por el ayuntamiento El edificio Ubicado en la calle Sebastián Conde Abre de martes A domingo De diez a dos Y de cinco A nueve De la noche En el mismo edificio Se ha instalado La oficina De atención Al peregrino Con el mismo horario Todos los días De la semana La oficina De información Al peregrino Del rocío Ha publicado El calendario De celebraciones En la parroquia De la asunción Para la semana Presente Destaca Entre los actos Previstos La salve Diaria A las nueve De la noche Y diferentes Peregrinaciones Entre ellas Destacamos La de la hermandad Del gran poder De Almonte Prevista Para el diecinueve De octubre Sábado A las diez De la mañana Ya el domingo Siete y media Rosario de la Aurora Y a partir de las nueve El calendario De peregrinaciones Extraordinarias En primer lugar Con Linares A las diez De la mañana Cornella A las once De la mañana La Carolina A las doce Barcelona Con la comarca Del Garraf Así como distintas Peregrinaciones Lo propio ocurre A la una Con la misa De la hermandad De Cartaya Comunicamos Seguidamente Seguidamente Los solemnes cultos Que la hermandad De nuestro padre Jesús del gran poder María Santísima De su quinta angustia En San Juan Evangelista Consagra En honor A sus titulares En primer lugar El miércoles Dieciséis de octubre A las siete De la tarde Tras el rezo Del santo Rosario Eucaristía Por José Antonio Calvo Millán Vicario Parroquial de Almonte Y director espiritual De la hermandad A la finalización Tendrá lugar El juramento De los nuevos hermanos Ya el jueves Diecisiete De octubre Exaltación Y adoración A la santa cruz A las siete y media De la tarde Eucaristía A cargo Del mismo sacerdote Dentro de la programación El respeto La solución Contra el acoso Escolar Dos mil diecinueve Llega El próximo viernes Dieciocho de octubre A partir de las cinco De la tarde Una conferencia Taller Llamada Educar para la vida Conferencia práctica Para jóvenes Padres y madres Será en el bodegón De serafín De Almonte Y será impartida Por la pedagoga Cosette Franco De la asociación Ariadna Método Mentoris En la agenda cultural Del próximo fin de semana Nos encontramos El viernes Veinticinco de octubre A partir de las siete De la tarde La presentación Del libro Alaste Ojalata Cuya autora E ilustradora Es Rocío Jiménez Escobar En la presentación También participará El escritor Almonteño Paco Huelva Será en el templete De la ciudad De la cultura De Almonte O en la biblioteca Pública En función De las circunstancias Meteorológicas Habrá firma De libros A la finalización De la presentación Amenizada por la voz De María del Mar Ojeda El sábado El sábado Por otra parte Llegará la comedia Más representada De la historia En Estados Unidos Por los pelos De Paul Portner Con la dirección De Santiago Sánchez Y la presencia En el escenario De Rafa Larcón Carles Castillo Marta Chiner Juan Gea Lola Molto Y Carles Montoliu El sábado Diecinueve de octubre A las nueve De la noche En el teatro Municipal Salvador Tábora Con entradas A doce euros La tercera jornada De la liga provincial De ajedrez Por equipos Proponía descansar A los de primera Y segunda categoría Dada la festividad Del fin de semana Sin embargo Citaba jugar A los equipos De tercera categoría Entre los que se hallaba El gambito de playa Rebujito Compuesto de jugadores Muy dispares En edad Nivel Y procedencia La cita fue En la sede del club Almonteño En la casa de la cultura Les tocó enfrentarse Al hallamontino Es Uribe El capitán del equipo Juan Manuel Barón Alineón Conjunto bastante competitivo Con Javier Pinar En la mesa 1 Marco Morales En la 2 Juan Fernández En la 3 Y Adrián Báñez En la 4 El equipo Almonteño Se destacó con la victoria De Juan Fernández Y Marco Morales Este último Por incomparecencia En las otras dos mesas Se llevaba ventaja decisiva Siendo materializada Por Adrián Báñez Y no así por Javi Pinar Que defendía la mesa 1 Por lo tanto Se pasó de lo que parecía Iba a ser un 4 a 0 A un 3 a 1 final La empresa Doñana Y pica el paso doble Cierra tras más de 40 años De actividad Informamos de las últimas Noticias en política local De la mano De los partidos Almonteños Ilusiona Invita a la inauguración De su sede Y critica la falta De regulación De la llegada De autobuses Pleno extraordinario De mesas electorales Este miércoles En el Ayuntamiento De Almonte El PSOE Se compromete A subir las pensiones Conforme al IPC González asegura Que el PP Está más unido Y fuerte que nunca Para Carlos Hermosos Los presupuestos De la Junta Son la credibilidad Frente a la inestabilidad De Sánchez La candidata De Unidas Podemos Defiende Inversiones públicas Para Huelva La Junta Apoya La campaña De producción Y la recolección De cítricos La FOE Y la Fundación Cajasol Convocan La decimocuarta Edición De los premios Empresarios Del año AECO Conoce La marcha De las obras Gestionadas Por la delegación De Fomento Colapso En los juzgados Por las 6.500 Cláusulas Abusivas Sin resolver Diputación Conmemora El Día Internacional De las Mujeres Rurales La Hermandad Matriz Se congratula Por la concesión De la medalla De plata De la Guardia Civil Repasamos Los actos Que tendrán Lugar En la parroquia De la Asunción En los próximos días Informamos De los cultos De octubre La hermandad Del gran poder Conferencia Taller Educar Para la vida Dentro De la programación El Respeto La solución Contra el acoso Escolar Presentación De libro Y teatro Propuestas Culturales En Almonte Para este fin De semana Trasladamos La crónica De la tercera Jornada De la Liga Provincial De ajedrez Por equipos De la tercera 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 Gracias por ver el video